buenas hoy vamos a explicar un poco el sistema de los pistones que usa una pinza de frenos de estas características que tenemos aquí ya que había que cambiar retenes vamos a echarle un ojo ese es el pistón de acero inoxidable lo bueno que tiene es que aguanta mucho la abrasión si este pistón se araña pierde líquido lo mismo pasaría con el reten que veis que el reten es muy sencillo es un material especial para que no el líquido de frenos no lo corroa y pierda es muy sencillo no tiene nada o sea esto iría dentro de aquí tiene una cavidad la veis ahí a ver si puedo enfocarla ahí está este es el reten este es el reten aquí va alojado el reten que es de goma y lo podéis ver que lo apretó y es lo único que impide que el líquido salga cuando tú pulsada apretas el freno pero al del freno y la del servo hace fuerza es lo único que impide que el líquido salga y si veis entra entra al milímetro bueno obviamente lo más que luego para sacarlo cuesta bastante eso es lo único que impide que salga el líquido veis que va al milímetro como podéis ver eso es lo único que impide que el líquido salga sella muy bien sella bueno que cuesta entrarlo y sacarlo y podéis ver un reten en nuevo no tienen nada lo que pasa es que cuando se le exige sube mucha temperatura el reten se puede agritar se hacen fisuritas entonces pierde en este caso no tenemos serva polvo que iría aquí y lo que haría es proteger una pieza que protege que va enganchado aquí y roza con el pistón impide que entre el polvo para cuando el pistón sale o entra este reten no se dañe esa es la función del guardapolvos o la polvo no sea el nombre concreto en este caso no los lleva porque al usarlos en circuito como sube mucho la temperatura sufren mucho y se agritan se estropean entonces ya directamente ni los ponen y ahora podemos ver la cavidad interior para que veáis cómo es en el interior ese agujero sería el donde rosca el latiquillo esta cavidad se llena de líquido de frenos que es la que empuja el pistón hacia afuera y ahí podéis ver los orificios de paso de aceite es eso justo ahí ese agujerito es el que comunica el pistón siguiente y aquí deberíamos tener el otro ahí está y eso es todo no creo que me deje nada más de la explicación del pistón hay algunos que van hay algunos que van ranurados por aquí tienen unas muescas como los aperraci que lo que hace es una mejor refrigeración los hay en titanio que tienen menor transferencia térmica los hay en aluminio y también lo que se suele hacer para mejorar esta transferencia térmica entre los pistones y la pastilla se coloca una chapa de titanio para que el final tiene muy baja transferencia térmica y lo que hace es impedir que pase la temperatura de la pastilla a los pistones luego este pistón se calienta estos pistones y el líquido que hay dentro cuando hierve produce burbujas y se produce el efecto este tan blandito de que no tienes el tacto más se hacen burbujas el aire es comprensible se puede comprimir y da ese tacto tan feo una cosa una corrección que no he dicho bien es que el salvapolvo guardapolvo va aquí aquí enganchado y no fricciona con el pistón él va aquí enganchado también y conforme sale el pistón guardapolvo se alarga ya está no tiene más historia no no fricciona sino que ha enganchado aquí y ha enganchado aquí entonces cuando el pistón sale se estira y podemos ver aquí cómo quedaría el reten si no estuviera metido en su cavidad conforme sale él va se queda enganchado ahí y el pistón se mueve por el reten y Gracias por ver el video.